Es el pueblo que quiere que le den su cuarto, que le den su dinero, es el pueblo que quiere. Hasta la situación que estamos viviendo en los actuales momentos, donde en los barrios de Santiago, en los barrios de Santo Domingo y de otros puntos del país, la gente se está cayendo muerto. Que están pasando hambre. Oigan lo que estoy diciendo, que están pasando hambre. Y esa ley debe ser modificada. Quizá no va a ser ahora, porque no hay tiempo. Lo primero es que hay un sector informal de la economía muy grande. O sea, aquí la mayoría de la gente es chiripero, es vendedor ambulante, tiene un negocio por cuenta propia, etc. Sacar ese 30%, que no tiene que ser de un golpe, puede ser de una manera paulatina. Después de decir, mira, está bien, te vamos a dar el 30%, esto lo vamos a dar en cuotas mensuales.